En la comuna de Angol se realizará un campeonato nacional Lady de Básquetbol mayores de 35 años de edad que será inaugurado este viernes a partir de las 19.30 horas en el gimnasio municipal Doctor Salvador Yacaman. Esta actividad deportiva es organizada por el Club Deportivo Rayén de Básquetbol y contará como siempre con el apoyo de la Oficina Municipal de Deporte y Canadela Angol. Estamos organizando junto con Canadela el Nacional de Básquetbol que se llama Lady y que es sobre 35 años. Se juega la modalidad Todos Contra Todos, es semi-cronometrado. Vienen Osorno, Copiapó, Calbuco, Nacimiento, Concepción y Angol. Se empieza mañana, tenemos la inauguración a las 19.30 horas. Después de la inauguración se estarían jugando tres partidos. El día sábado se empieza a las 9 de la mañana con tres partidos. Después hay un receso, se vuelven a jugar tres partidos más y posteriormente tres partidos en la noche. ¿Dónde se va a jugar y tiene algún costo la entrada? En el gimnasio municipal y la entrada es gratuita. Este campeonato finaliza el día domingo al mediodía porque se supone que las delegaciones tienen que volver. Entonces la idea es que el campeonato esté aproximadamente terminando como a las 2 de la tarde, el día domingo. Hacen un llamado a ustedes como institución, como club, a la gente que vaya y apoye este deporte que hubo un tiempo que estuvo bastante pegado acá en la ciudad de Angol y ahora está medio perdido. ¿Ustedes quieren revivirlo y incentivar a la gente a que vaya y se enamore nuevamente de este deporte? Sí, la verdad es que hacemos la invitación a la ciudadanía que, bueno, quiero destacar que este año este es el segundo campeonato nacional que se hace porque anteriormente hubo un nacional de varones y entonces queremos incentivar a la gente para que, sobre todo ahora que hay nuevas semillas, que les gusta el básquet, entonces es una manera de incentivar para que los jóvenes, niños... ¿Vayan en familia? ...vayan en familia. Por eso también nosotros la entrada es gratuita. El presidente de Canadel Angol, Orlando Maldonado, hizo una cordial invitación a la comunidad a asistir con entrada liberada a este evento que promete estar muy entretenido.